¡Hola! ¡Disculpa! Hola, ¿cómo estás? ¿Necesitabas algo? Hola, me preguntaba si te interesaría tener una tienda y una elfa doméstica que te ayude a llevarla. Me llamo Penny, el ama de Penny vende esta tienda. Y Penny tiene muchas ganas de empezar a trabajar con quien se la quede. Quizá te sorprenda saber que Penny puede vender cualquier cosa. Sería genial tener un sitio para vender cosas y a alguien que me ayudase. Podrás darle a Penny cualquier cosa que quieras vender. Cuando la tienda esté en marcha, no te dará ningún trabajo. Si quieres la tienda y Penny espera que así sea, habla con el ama de Penny cuanto antes. Se llama Cassandra Mason. ¿Por qué os vende a la tienda y a ti, tu ama? Penny no lo sabe. El ama no suele contarle esas cosas. Aunque no para de repetir que está harta de tratar de alquilar la tienda. Ha tenido una suerte horrible con los últimos inquilinos. ¿Te encuentras bien? ¿Estás aguantando la respiración? Penny está bien, pero a veces Penny debe recordar que tiene que dejar de hablar. ¿Qué clase de mercancía voy a...? De todo. Desde... Si hay un comprador para una cosa... ¿Por qué esta? Oh, los anteriores inquilinos no... Penny puede ayudar a limpiarla y arreglarla. La tienda estará lista en un santiamén. ¿Cómo es que eres tan buena vendedora? ¿No es algo inusual en un elfo doméstico? Oh, antes de morir el señor Mason, el ant... Penny supone que es poco habitual que un elfo doméstico. El señor Mason... Vale, iré... Vaya, qué noticia tan... ¿Encontrarás a la señora Mason? Penny espera poder trabajar contigo. ¡Rebelio! ¡Alojomora! 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 ¡Rebelio! 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 ¡Alojomora! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Hola, señora Mason. Tengo entendido que vende una tienda. Pues sí, sí, así es. ¿Es que te interesa? Sí, desde luego. Siempre he querido una tienda. ¡Qué maravilla! Creo que mis condiciones te parecerán generosas. Pero... y discúlpame por preguntar. Podría decirse que se me dan bien estas cosas. Si puedo cumplir sus condiciones, espero que me la venda a mí. Bueno, yo diría que tienes la confianza necesaria para esta aventura. Y desde luego tendrás a Penny para ayudarte. Esa elfa podría venderle té a un troll. Supongo que ya te ha dicho que viene con la tienda. Sí, lo mencionó. Me gustas. Escucha. Te vendo el espacio por un precio increíblemente bueno. Creo que eres lo bastante sagaz para ver que es una buena oportunidad. ¿Un precio increíblemente bueno por una tienda y un elfo? ¿Dónde está la trampa? ¡Ja! Haces bien actuando con cautela en los negocios. No hay truco. Solo te pido que me permitas hacerte el favor de volver a comprarte la tienda a menor precio, claro. En caso de que tus esfuerzos fracasen. Lo último que necesita Hogsmeade es que una manzana podrida eche a perder el resto. No sé si me explico. Su confianza en mí me abruma. Está muy equivocada si piensa que voy a fracasar. Ahí está esa confianza otra vez. Desde luego no te deseo más que éxitos. ¿Entonces tenemos un trato? ¿Qué quiere decir ex? Solo quiero decir que si por algún motivo. Pero como dice. La tienda parece estar muy bien. Así es. Pero he decidido. Mi difunto marido era quien sería inteligente por tu fa... Parece un poco caótica. Como ya habrás intuido. Pero la persona que adquiera la tienda, su ayuda marcará la diferencia diría. Parece interesante, pero tengo que hacer cuentas primero. Muy bien. Pero tampoco podré man... Si quieres la tienda, te recomiendo que puedas lo antes posible. Señora Mason. ¿Sí? Vaya, estoy impresionante. Desde luego. Maravilloso. Por supuesto. Oh, una cosa más. Están en un cofre en la trast... Mientras te organizas, te agradecería... Te deseo toda la suerte. No estoy muy bien. No estos retornos. No, no. Te asco el cuerpo. No, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Pues ya estaría, Penny. La tienda es mía. ¡Ay, Penny! Está muy contento. Me alegro de que... ¡Cielos! Eres muy amable. Hay mucho que hacer. El último... Pues nada. Penny está lista. Que no salga de aquí, pero creo que la tienda estará en marcha en un santiamén. ¡Repare! ¡No hay cofre de trabajo! La ama Mason quería que Penny se asegurara de darte esta llave. Abre un cofre en el cuarto trasero de la tienda. Ah, sí. Dijo algo al respecto. Contiene algunas pertenencias de su difunto marido. Penny se pregunta si deberías abrir el cofre. ¿Estás sin respirar otra vez? Penny debe volver ya al trabajo. ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Lumos! No, no, no. ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Qué raro! ¿Por qué guardaría a alguien un sombrero aquí? ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Sed poco sentido de la hospitalidad! ¡Bien! ¡Alguien para jugar! ¡Lumos! ¡Y pareces valiente! ¡Nos lo pasaremos en grande! ¡Al menos para mí! ¡Lumos! ¡Eso es nuevo! ¡Adelante! ¡Supongo! ¡Pero qué! ¡¿Quién anda ahí?! ¡Supongo! ¡Gracias! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Murciélagos! ¡Qué bien! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Lumos! Hmm... Parece que debería colgar algo ahí. ¡Acción! Estos farones deben ir en algún sitio. ¡Lumos! ¡Qué esclarecedor! ¡Puede que tardes más en morir que los demás! ¡Puede que tardes más en morir que los demás! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Has avanzado! ¡Has avanzado mucho y muy rápido! ¡Bien hecho! ¡Puede que seas justo la persona que buscaba para jugar! ¡Espero que disfrutes de mi patio de juegos! ¡Espero que disfrutes de mi patio de juegos! ¡Te animo a que lo difundas por ahí! ¡Si consigues salir, claro! ¡Inténtalo! ¡Inténtalo, por favor! ¡Si acabas, igual llegamos a algún tipo de... ¡De acuerdo! ¡Al fin y al cabo, quiero que tu tienda sea un éxito! ¡La historia siempre tiene dos versiones! ¡Por desgracia para ti! ¡Aquí ambas versiones son mías! ¡Y tendrás que completar las dos para llegar a la final! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Incendio! ¡Lo routing! ¡Lumos! ¡Incendio! ¡Lumos! ¡Lumos! Incendio Quizá debas colocar los faroles para abrir las puertas ¡Tarcio! ¡Rebelio! ¡Tarcio! ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Wingardium Nefiosi! ¡Rebelio! 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 No ha sido tan difícil. ¡Santo cielo! Espero que te estés divirtiendo, tanto como yo. De momento no voy a dejar que te vayas. ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Acción! ¡Guardium Leviosa! ¡Guardium Leviosa! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Entendido! ¡Bombarda! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Oh! ¡Me da miedo la oscuridad! ¡No te preocupes! ¡No puedo verte que tú, Abril, no! ¡Debería! ¡Reparo! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Oh! ¡Wingardium Leviosa! ¡Pero no! ¡Mmm! ¡Lumos! ¡También te juntas el lugar! ¡Lumos! desistió. Además, con lo que te espera, tampoco. Lumos. Lumos. ¡Acción! ¡Wingardium de Dios! ¡Acción! ¡Acción! ¡Lumos!